este ejercicio es más para abdominal tenemos que redondear para colocar nuestra lumbar en el balón y el abdomen muy fuerte al bajar fíjate bien en el movimiento de mi pelvis que hago rodar la pelota con el trasero hago rodar la pelota hasta apoyar la zona lumbar es un poco un juego de movimiento de piernas y cuerpo dejo apoyada mi lumbar apoyo la mano atrás y mano hacia arriba trabajas abdomen cintura el ombligo muy apretado para que tu zona lumbar no sufra y que trabajes eso el abdomen las piernas un poquitín también trabaja por el movimiento que haces de la pelota de rodar la hacia delante y hacia atrás hacemos unas 16 repeticiones también de 16 a 20 muy bien otro ejercicio que colocamos nuestra zona lumbar en la pelota el abdomen muy fuerte la mano detrás es una posición parecida a la anterior y jugamos otra vez con el rodar la pelota el hombro coloca lo bien que no se encoja porque te podrías crear una contractura y el brazo de arriba hacia la rodilla contraria aquí también es pillarle un poco el truco al movimiento del cuerpo a la vez que rodamos la pelota hacemos unas 16 llevando la mano hacia la rodilla contraria es importante hacer correctamente la técnica de cada ejercicio porque podemos estar perdiendo el tiempo haciendo los ejercicios mal sin trabajar bien la musculatura y además hacernos daño en el cuello o en el hombro o en la espalda muy bien pues aquí tenemos todos los ejercicios que hemos hecho para esta semana nos vemos